Tenemos un grave problema que es la detracción de roca caliza en toda la zona. En la parte oeste de la reserva, hasta la otra de estas empresas, todo eso es destrucción de roca caliza. En la parte oeste nos queda la reserva, lo que era antes el polígono B, obviamente, ahora no, ya es una reserva que tiene una dimensión de 4.12 kilómetros cuadrados. Fue la primera parte que se declaró como reserva, fue mediante el decreto 233-93, en el periodo de gobierno de 90-92 de Balaguer. Y luego se amplía la reserva mediante la ley sectorial que la promulga Hipólito Menina en el 2002-2004. Y es lo que nos avala como reserva, como área protegida del polígono. Esta reserva también abarca lo que es la toma Pica-Pica y parte de Río Níngua en la vertiente este y en la vertiente norte. Esto ha sido una lucha desde el año 1966, 67, que se instalaron esas empresas aquí en estas horas. Primeramente allá abajo, la que ustedes vieron. Y la lucha primera que se libró fue la protección de la cueva número 4, que fue donde se hizo el primer impacto por tener la explotación minera encima de cuevas. Un grupo de muchachos jóvenes de la comunidad en ese entonces, pues vieron que la cueva iba a ser explotada. Y el día que iban a tirar la dinamita, pues ellos se metieron dentro de la cueva. Dijeron que ahí no iban a tirar la dinamita. Bien hecho. Y la empresa tenía el monopolio de los funcionarios públicos. Fue buscaron el gobernador, buscaron la policía, buscaron el fiscal para venir a sacar los revoltosos. Y entonces, pues, los muchachos tenían lo que era la ley sectorial, la ley de medio ambiente, la 4-62. No, la 4-0-0, ¿verdad? O sea, 0-0-0-0-1. Esta ley permite que, aunque sean ambiguamente, se protegían los recursos naturales en los centros. Pues, los muchachos les presentaron al fiscal minera. Esta ley nos avale a nosotros como protectora de productores de esta cueva. Porque no la puede explotar porque está mediante la ley de República Dominicana de no explotación de los recursos naturales. Pues, a partir de ahí, se armó la lucha. Han venido ambientalistas de todos los sitios, tratando de buscar la forma de que se preserve todo el recurso natural. Y dotaron por separar dos polígonos. Un polígono B y un polígono B allá abajo. Esto no era suficiente para poder proteger la cueva. Y se hicieron la lucha ya a partir de los años 70, 78. Y comenzaron a mejorar las condiciones de la zona. Las condiciones no dan el sentido de que no se iba a explotar. Usted ve en el desastre ecológico. Para no penetración adentro de ese lugar. Es una excusa, porque yo estoy medio gripado. Está bien. Y tenemos aquí la reserva, la cual ustedes van a ver aquí, la cueva del puente. La cueva de Scarlett. La vamos a ver desde arriba. Y después vamos a caminar hacia la parte sur, que es lo que entra a la cueva número uno. Y vamos a permitirnos entrar a la cueva dos, a la cueva tres y a la cueva cuatro, si es necesario. Entonces, vámonos caminando, que en el transcurso del cáncer, a través de la trayectoria, nos vamos a ir a la cueva. ¿Cuántas son? Son nueve.